Y ahora la conclusión de la nota que logramos con el ingeniero Néstor Franz respecto de la producción de cordero pesado para cortes. Sin duda es que los establecimientos de faena que se han incorporado en los últimos tiempos van a favorecer el desarrollo de esta actividad. Desde ya felicitaciones a los que emprendieron esa actividad en los valles de Chaquíes y lo que pedimos es también que el productor aproveche esas instalaciones, que las use, que las utilice, que haya una fidelización entre el productor y la industria, que hagan buenos arreglos económicos, que los dos le beneficie tanto el productor como el frigorífico y que no uno avance en el negocio sobre el otro, ¿no es cierto? Que se llegue a un precio justo y que todos saquen su porcentaje de ganancia en la cadena. Porque si no, los frigoríficos después los productores mismos no van, no lo usan o buscan una faena bajo el árbol, digamos, y el objetivo es que todos los animales vayan al frigorífico porque eso nos garantiza la calidad, la inocuidad de la carne, o sea, un producto bien presentado con inspección veterinaria y que la gente que lo consuma, lo consuma con total tranquilidad, que no tiene ningún problema desde el punto de vista sanitario y por ende la carne óvina es una carne de excelente calidad biológica, o sea, son proteínas rojas de alta calidad. Acordate que dentro de las otras tres carnes, comparándola con la vaca, la oveja es más próxima a la vaca que a las otras carnes, ¿no? Porque la vaca también es un gran rumiante, la oveja es un pequeño rumiante, ambos se alimentan de forraje, de pastos, en cambio los otros dos, el cerdo y las aves son monogástricos y se alimentan de granos, o sea, tienen dietas distintas, entonces las producciones de carne y la calidad de carne también son diferentes. Por eso es bueno que se incorpore el ovino también a este tipo de disponibilidades de carne para hacer una dieta más variada en el consumidor argentino. Entonces es fundamental que los frigoríficos trabajen y que articulen con los productores y que a su vez también ellos puedan avanzar en lo que se llama un ciclo 2, a donde se harían los cortes, ¿no? Y después se puede envasar el vacío, ahí después se sigue en la cadena de frío y la distribución de los productos, ya sea a carnicerías, a restaurantes, a hoteles o a los mismos supermercados, ¿no? Esa es la cadena, así se llama una cadena. Bueno, ojalá que este sea el puntapié inicial, el hecho de haber inaugurado un frigorífico hace poco tiempo y que también haya otros para que la alternativa se transforme en viable en nuestra zona, sobre todo teniendo en cuenta la relación costo-beneficio. Usted tiene una gran ventaja que es el turismo. Salta tiene turismo prácticamente todo el año, Jujuy también, las provincias del norte están beneficiadas por eso, porque tiene un marco excepcional, natural, que va al turismo, los visita y estas carnes tranquilamente podrían estar en los restaurantes, en los hoteles, porque es una carne muy buscada por el turista, porque saben que es de mucha calidad y también ustedes los visiten el turismo internacional. El turismo internacional está acostumbrado a ese tipo de carnes. En Europa se consumen mucho los bovinos, en otros países también. Entonces, recibir al turista con un plato, con carne bovina, que es un plato gourmet, eso nos abre una ventana de posibilidades para el turismo internacional también, no solamente para el consumo de nuestro local. Seguramente, seguramente. Ingeniero, como siempre, ha sido muy amable y ojalá que dentro de poco tiempo podamos atardecer un nuevo contacto para conocer más novedades acerca de este importante sector que va creciendo en la República Argentina, propiciado no solamente por el empuje de ustedes, de los técnicos, sino también por el aporte que hacen las cabañas y los productores. Totalmente de acuerdo. Ese es el mensaje final, Jorge, que hay que dar. Y la otra cosa, nosotros te damos novedades de lo que estamos haciendo acá en la región centro, pero vos también nos das novedades de lo que están haciendo ustedes allá en el norte. Exactamente. Y muy satisfechos por la inauguración de este frigorífico que va a traer muchas satisfacciones para los productores locales y, por supuesto, para los consumidores y que aprovechen las bondades de esta carne. Y poco a poco los consumidores y los productores también van a llegar a tener un entendimiento, ¿no? Porque el nexo que hay entre la producción, el frigorífico y el consumidor, ese feedback que se encuentra después, eso nos permite focalizar y mejorar la calidad del producto que queremos lograr tranquilamente hacia adentro, ¿no? Entonces, es fundamental que el consumidor también, a través de encuestas que se puedan hacer, poder ir recabando la información de lo que ellos están buscando y de lo que ellos observan en esta carne. Nosotros, las encuestas que tenemos hechas acá, hemos hecho encuestas de consumidores, paneles sensoriales de calidad del producto y todas han sido muy favorables. Así que quédense tranquilos que es un producto de altísima calidad. Y no nos olvidemos que no hace muchas décadas pasó algo similar con el pollo y hoy veamos el consumo que tiene el pollo en la Argentina, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que hay espacio para todo. Lo que sí, mientras sean proteínas de origen animal, tienen que ser de altísima calidad. Aparte, el argentino sabe comer carne y conoce de carne. Eso es muy importante. Así que, bueno, esperemos que tengamos un espacio, sobre todo complementar a la carne vacuna, que si podemos posibilitar la exportación de carne, porque sabemos que la carne vacuna es la mejor vista en el mundo y la que mejor chance tiene de que la exportemos y consigamos buenos precios, también nosotros aportar con la carne bovina un porcentaje de la cuota dentro del país, para tratar de que el consumidor no presione tanto sobre la carne vacuna y pueda también comer otras carnes y ese porcentaje se puede exportar. Acuérdense que siempre la exportación para la Argentina es bienvenida porque necesitamos que nos ingresen divisas y es muy importante para la Argentina y es lo que sabemos hacer. Tenemos que ser un país exportador. Así que, Jorge, muchísimas gracias por tu entrevista y un saludo a la gran audiencia que tenés en tu programa y yo sé que sos un periodista muy escuchado por tu audiencia.